Hola, hola, es sábado por la noche, son las 10, 11 de la noche y está viniendo en un Uber la peluca que me peinó Fabri Watson, no, 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 la vi por videos y no saben lo que es, tipo, lo dio absolutamente todo, como en un globo era peligroso, tipo, que se despeine, decidí mandar un Uber, así que veremos cómo llegar. Acabas de llegar la pelucuchis, ¿qué dicen? ¿se las muestro o no se las muestro? No, 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 es soñada, pero observen esto, o sea, es increíble, es una locura, estoy como, ay, estoy amando muy fuerte a Fabri y a Lelina, que, ay, no, 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 son lo más de lo más este arte, o sea, es increíble, no importa cómo me salgan el maquillaje porque esto es todo. ¡Suscríbete al canal! Estamos acá por entrar al Uber, un montonito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta nada! No podía haber pusido una mejor bruta, me gano. Miren lo que es esta belleza de Naima, peinada por Fabri, la verdad que son dos... Los amo, o sea, realmente increíbles, gracias, gracias. No puedo estar más agradecida porque son unas personas increíbles, o sea, en serio. Abaná. Thor� on land is much preferred, But lady not to say a word. And after all Dear, what is idle prattle for? They're not all that impressed with conversation. True gentlemen, avoid it when they can. But they do'darden swoon and fawn, On a lady who's withdrawn, It's she who holds her tongue a little beat. So go ahead make your choice. I am a very busy woman and I haven't got all day, It won't cost much, just your voice. Watch who are unfortunate, that's all. ¡Suscríbete al canal!